Wems ¡Ah! ¡Cordinillos mandala! ¡Sí! ¡Ah! ¿Cómo es que la rugió, man? ¡Puto foco! ¿No me sirve el ojo? ¿Qué onda? ¿Qué? Ah, bueno. ¿Cómo es que la riegué? ¿Qué? Lo siento ¿Tú quién rayos eres? Bro, what the fuck No sé qué pasó Te prometo Bueno, me tengo que... Man, te prometo Man, te prometo